Estamos en vivo, roba, roba, roba más Que vamos, que vamos, que vamos, que vamos a robar el Ecuador quebrado Lenin delincuente, Lenin, Lenin delincuente Lenin delincuente, Lenin, Lenin delincuente Lenin delincuente, con amigos delincuentes Tú los ves, y no dices nada otra vez Lenin delincuente, Lenin, Lenin delincuente Lenin delincuente, con amigos delincuentes Lenin delincuente, Lenin, Lenin delincuente Porque sé que mi billete votaré Al futuro destroza porque es la misma cosa El Ecuador ya no le cree A la izquierda ladrona me quedé sin camello Porque son unos pilluelos y me pides mi voto ¿Qué crees que soy pendejo? Es mi voto Es mi voto Es mi voto Y no quiero que me robes Es mi voto Es mi voto Es mi voto Es mi voto Y no vas a continuar Me pides mi voto porque quieres continuar Continuar con los sobornos, los robos Las coimas Voto que me pides Billete que me robas Y hasta ahora no publicas la lista de Odebrecht Lenin delincuente Lenin, Lenin delincuente Lenin delincuente Con amigos delincuentes Lenin delincuente Lenin, Lenin delincuente Porque sé que mi billete votaré Lenin delincuente Lenin, Lenin delincuente Lenin delincuente Con amigos delincuentes Lenin delincuente Lenin, Lenin delincuente Porque sé que mi billete votaré Si votas por Lenín Moreno, te seguirán robando